las penas es una tela que se siente con el tránsito es una iniciada no lo puedo mover con el rostro para que la acción Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Bueno, por ahí les acabo de compartir, vamos a dar inicio, les voy a compartir un par de archivos, me gustaría que los descargaran a su PC, ¿verdad? Recuerden que todos los archivos a los que ustedes les dan descargar, los van a encontrar en la carpeta descargas. Les digo para que se facilite más la localización de los archivos, ¿verdad? Traten de ubicarlos. Ahorita, Oscar, gracias. Ok. Gracias. 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 Le da a descargar, lo va a ir a localizar en la carpeta descarga de su máquina, ¿verdad? Bueno, es que no tengo WhatsApp aquí en la compu. ¿Hola? Es que no tengo WhatsApp aquí en la compu, me los voy a enviar al correo para podérmelo. Ah, excelente. De acuerdo. Bien, recuerden que estamos en una realimentación de la clase 3, ¿verdad? Y vamos a complementar, pues, aparte de lo que eran los formatos de celda. Entonces, voy a compartirles. Voy a compartir pantalla. Por acá teníamos el objetivo de la sesión, ¿verdad? Lo verá es que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad. Con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas, ¿verdad? Ok, ahí iniciamos con los formatos de celda. Y por ahí, pues, hablaba, ¿verdad? De los tipos de formato y por ahí yo les acabo de compartir un archivo que es con formatos personalizados, ¿verdad? Para aplicar formatos personalizados. Los cuales, pues, vamos a revisar, vamos a aplicarlos para que vean cómo funcionan, ¿verdad? Dicen que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, se incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de las celdas, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ok. Y para ello, nos vamos a ir al ejercicio que tenemos acá en la... Vamos a irnos al primer ejercicio, al pequeñito. Bueno, aquí van tres ejercicios. Pero nos vamos a ir a este. Formatos personalizados. Entonces, por acá tenemos uno. El primero decía que era el relleno de la celda, ¿verdad? Puedes referir. Aquí tenemos el botón relleno de celda. Al cual, pues, le damos al color que ustedes quieran y que ya, pues, lo hemos venido aplicando casi desde la segunda clase, ¿verdad? Entonces, y este... Este contenido que está en esta celda, que dice formato personalizado, se muestra así, ¿verdad? Porque le aplicamos con este formato, este ícono, que se llama ajustar texto. No porque cuando lo teníamos normal, el texto se salía de la celda. Si pueden observarlo. Cuando lo digitamos y le dimos enter, él perdió su alineación. Lo que hizo fue distribuirlo en lo ancho del lado. Distribuirlo para ambos lados. En el lado izquierdo, como corta, ahí inicia la columna, ¿verdad? Pues, él se oculta la parte del formato, ¿verdad? Y el personalizado se sale en tres letras, ¿verdad? Entonces, para que esto no se salga y el contenido quede justito en la celda de ancho, le damos un clic a esta herramienta. Que tenemos acá, que se llama ajustar texto. Entonces, le damos un clic y automáticamente nos ajusta el texto a lo ancho de la columna, miren. ¿Ok? Y crea dos líneas de texto en la misma fila. ¿Ok? Y el color que le acabamos de poner, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es con respecto a lo que es... Por ahí traía los otros formatos. Bueno, pero también habla de borde. Me voy a ir a la parte de borde. No me voy a ir en... Porque voy a dejar los números para después. Vamos a darle... Bueno, apliquemos los números. Los formatos de números ahorita. Pues, después vamos a las alineaciones que faltan. Ok. Entonces, vamos a los formatos. Acá tenemos un formato, el cual vamos a utilizar formatos personalizados. Para allá, después vamos a trabajar los bordes. Entonces, acá tenemos una que es este valor. Acá tenemos el tipo de formato que le vamos a aplicar. Y acá tenemos el formato personalizado de cómo va a quedar. El formato personalizado es todo esto. Estos son algunos formatos que están en el área de personalización. Que ustedes lo pueden crear a su manera. Por eso se llama personalizado. Entonces, venimos y... Por ejemplo, para activar los formatos personalizados, lo podemos hacer con control 1 en su laptop. Ya van a encontrar... Del 1 al 0. Arriba de las letras. ¿Verdad? ¿Es correcto? Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahí vamos a encontrar del 1 al 0. ¿Verdad? Entonces, eso es en el lado del alfanumérico. Por eso se llama alfanumérico ese teclado. Porque en la parte inferior tenemos las letras. Y en la parte, en la última línea, tenemos... Antes de las teclas de función, tenemos... Los números del 1 al 0. ¿Verdad? Y algunos símbolos. Entonces, vamos a utilizar... Este formato. ¿Verdad? Y nos vamos... Vamos a aplicar ese primero personalizado. Entonces, para activar... Nosotros sabemos que al darle clic a esta flechita, entramos a la configuración. Miren lo que pasa. Me envía esa parte. La otra forma es... Con los numerales del 1 al 0 que le estaba explicando, si usted presiona Control 1 de esa área, también activa este menú. ¿Verdad? Lo puede hacer con esa parte también. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, con Control 1 activamos esto. Método abreviado o combinación de teclas. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, para el caso sería la pestaña Número. ¿Y qué formato vamos a aplicar? Para este caso es personalizado. Vamos a ir acá. En la última opción. ¿Cuál es? Es este el que vamos a utilizar. Miren. Cero. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo que es cero, ¿verdad? El que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, le damos un clic en cero y luego aceptar y miren lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? De lo que estaba a lo que acaban de ver ahorita. Marcos. ¿Será que lo aproximó? ¿Será que lo aproximó, exacto, verdad? Lo aproximó. Entonces, si usted puede observar, tenía 4.67, ¿verdad? Sí. Entonces, al aplicar el formato personalizado de cero, como eso es como un entero prácticamente. Le estoy diciendo a Excel que me convierta esa cantidad en un valor entero. Por eso dice solo cero, ¿verdad? Y el otro, ¿qué valor sería el segundo? Dice cero punto cero. ¿Qué valor sería? ¿Quién de los dos que están? Son decimales, ¿verdad? Decimales, correcto. Solo que en ese caso es un decimal nada más, ¿verdad? Me está diciendo que aplique el formato de decimal, pero solo con un decimal. ¿Verdad? Sí. Entonces, nos vamos allá nuevamente, ¿verdad? Y vamos a ir a buscar el número personalizado. Y sería... No es... Sería este, pero le vamos a borrar un cero. Y le vamos a poner cero punto cero. Y le damos a aceptar. Y mire lo que hizo. Aproximó. Tenía cuatro puntos sesenta y siete, según el valor de izquierda, ¿verdad? Pero al aplicar ese formato personalizado, nos lleva a un formato donde nos deja solo un decimal, ¿verdad? Nos deja solo un decimal. O sea, son decimales, pero la próxima solo a un decimal, no dos, ¿verdad? Y luego, pues, también de esa misma manera, vamos a tener el siguiente, ¿verdad? Pues, formato que es el que tenemos abajo. Que es el formato de porcentaje, de forma personalizada. Entonces, para ello, nos vamos a ir también, ¿verdad? Pues, aplicarlo. Y nos vamos a ir... Presionamos control uno. Nos vamos a personalizada. ¿Verdad? Nos vamos a personalizada. Y ahí, pues, vamos a encontrar... Formato de silla es cero por ciento, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos acá. Aquí está, miren. Ok, cero por ciento. Entonces, le vamos a dar ahí un aceptar. Vea, seleccionamos el formato personalizado y le damos a aceptar. Ok. Miren lo que hizo. Me lo convirtió a como a entero, pero porcentaje, ¿verdad? En porcentaje. Entonces, sesenta y cinco por ciento. Y allá tenía decimal. En decimal, cero punto sesenta y cinco. Pero sin porcentaje, ¿verdad? Ahí lo pueden ver a la izquierda. Y a la derecha, con el formato que le acabamos de aplicar de forma personalizada, lo convierte en entero con porcentaje. ¿Verdad? Sesenta y cinco por ciento. El cero punto sesenta y cinco pasa a ser sesenta y cinco por ciento. En forma entera, ¿verdad? ¿Lo van haciendo? Sí, sí. Sí, lo voy a hacer. Ok, excelente. Y Marcos, ¿lo va practicando? Sí, estoy. Ok, Fátima, ¿qué nos dice? ¿Cómo sacó el sesenta y cinco por ciento? No vi la fórmula. Vale. Por ejemplo, acá tenemos sesenta y cinco, cero punto sesenta y cinco. Y aquí tenemos el mismo valor, cero punto sesenta y cinco. ¿Cuál es la función del formato este? Convertir esta cantidad, ya no en decimal, sino en entera. ¿Cómo? De la siguiente manera. Me ubico ahí y voy a aplicar este formato personalizado. Por ejemplo, le doy un clic acá. Y me activa esto. Oh, ¿qué combinación de teclas seleccionamos para abrir los formatos personalizados? Control uno. Y me lo activa. Ok. Y en número, vamos a ir a personalizado. Y de ahí le vamos a decir que el que queremos es el cero por ciento. Es decir, para que me convierta a entero, pero en porcentaje. Ese es el formato que le vamos a seleccionar. Personalizada y buscamos ese formato. Ok. Luego le damos a aceptar. Y mire lo que hizo. Ahí está Fátima. ¿Lo logró ver? Sí. Vale. Ok. Ok. Entonces, esa es una opción, ¿verdad? Buena, Wendy. Bienvenida. Actíeme el micrófono, Wendy. Lo tiene apagado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ayer no la vimos por ahí, Wendy. Ayer tuve una reunión de trabajo. Ok. Vaya. Bueno. Hay que revisar el video. Siempre. Luego, por acá tenemos otro formato personalizado. El cual sirve, pues, ¿verdad? También para poder aplicar un formato exclusivo. Por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscarlo si existe allá, ¿verdad? Nos ubicamos en la cantidad que es 0.65. Nos vamos allá. Y en número, vamos a ir a buscar forma personalizada. Dice que es numeral, interrogación, interrogación. Vamos a ver si existe por acá. Aquí está. Miren. ¿Ya? Entonces localizamos el formato. Primero nos ubicamos en la celda que queremos cambiar con el formato, ¿verdad? Luego nos vamos al formato de celdas con control 1. Y nos vamos a personalizada. Seleccionamos el formato que queremos, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Vaya, miren qué es lo que hace. Convertir en fracción la cantidad de 0.65. Esa es la fracción en la que lo ha convertido, ¿verdad? ¿Ok? Luego tenemos 1.56. ¿Pero qué formato queremos? Queremos este. Que tenga dos valores en las decenas. Y dos valores de decimales. Pero acá tenemos solo un valor, ¿verdad? Solo dice 1.56. Entonces vamos a ir a buscar ese formato en personalizado, ¿verdad? Venimos acá. Y en número nuevamente personalizado. Vamos a buscar ese formato 0.00. Nos vamos hacia abajo a ver si lo localizamos. Pero ahí está en porcentaje, ¿verdad? 0.00. Vamos a ver más abajo. No aparece, ¿verdad? No, no aparece, Oscar. Vaya, pero... Pero tenemos este. Entonces, y aquí solo le agregamos un cerito antes del punto, miren. 0.0.00. ¿Ok? 0.0.00. 0.0.00. Y luego le damos aceptar. Veamos. Ya aparece allá con el formato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es, Oscar? Perdón, perdón. No entendí cuál es el que se tiene que usar en ese caso cuando no encuentra el... Ahí, nos vamos a... Seleccionamos el valor, ¿verdad? Vamos a acá a formatos o control 1, ¿verdad? Ajá. Luego a personalizada. Y seleccionamos el valor, ¿verdad? De acá, de general, está el 0. Este sería. Y ahí le agregamos un cerito, que es el que nos falta, ¿verdad? Ahí está, miren. El general, después el 0. Entonces, en el cerito... Seleccionamos este. Y luego le agregamos un 0 acá en las unidades. Para que diga 0.00.00, ¿verdad? Y luego aceptar. ¿Lo encontró? 0.00. No, es 0.00. Bueno, entonces solo agregamos un cerito. Sí. Ok. Y nos tendría que aparecer así, de 0.1.56. Sí. Pues sí, ya, gracias. Muy bien. Luego tenemos el otro formato, que también es personalizado, ¿verdad? Y para ello nos ubicamos ahí. Y vamos a ir a aplicar este formato. Vamos a ver qué se vea. Sería esto. Entonces, vamos a ver si existe ese formato. Entonces, nos ubicamos en la cantidad. Le estoy diciendo que le tengo en cuenta las cantidades. Y, ¿verdad? Pues que, aparte de tomarlo en cuenta, que me lo convierte en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque es una cantidad negativa, ¿verdad? Por lo tanto, me voy allá a los formatos. Y le digo acá, personalizada. Y vamos a ir a buscar ese formato, a ver si existe. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Existe? No, ¿verdad? No, no está. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Parte de él sí está en uno de los personalizados. Vamos a ir a buscarlo. Creo que por acá arriba. Tenemos, quiero ver. Hay un rojo, ¿verdad? Sí. Yo creo que es este, miren. Quiero ver. Este creo que es. Vamos a seleccionar este. Y le vamos a eliminar lo que está antes del corchete. Todo lo que está antes del corchete, le vamos a eliminar. Nos ubicamos ahí del punto y borramos desde el punto y coma hacia la izquierda. Miren. Y ahí me queda ese formato. Ahí estoy aplicando un formato. Ok. Así quedaría. Perdón. ¿Cuál es lo que le vamos a borrar, Oscar? Al de los corchetes. Al rojo de los corchetes. Bueno, es este. Este es el que vamos a utilizar. Y vamos a ubicarnos a partir del punto y coma para allá. Vamos a borrar. Punto y coma, cero. Todo eso vamos a borrar. De manera que solo me quede la palabra roja entre corchetes, ¿verdad? Y lo que sigue. Ok, luego aceptar. Miren lo que pasó ahí. Ahí lo tenemos. Menos cincuenta y cuatro. Solo que hay dos menos, ¿verdad? Vamos a verificar eso. Es este. Vamos a ver. A mí me lo dio entre paréntesis. Ah, vaya. Pero está bien. Siempre negativo. ¿Y en rojo? Sí, en rojo. Ok. Entonces, si le borramos un signo menos, ahí queda. Le damos ahí. Aceptar. Ahí está. Verdad. Le quitamos el signo menos. Y ahí queda, miren. Menos cincuenta y cuatro. Lo marca en rojo, tal como lo está pidiendo allá. Solo le quitan el guión menos que está ahí antes del numeral. Verdad. Para poder aceptar el formato. ¿Ok? Sí, está bien. Muy bien. Ahora vamos a aplicar otro formato. Todos los formatos que tenemos aquí son formatos personalizados. Estos no son que los que ya están y solo vamos a tomarnos. Aquí es como que usted esté digitando los carácteres, como quiere la representación de los datos, ¿verdad? Ok. El siguiente es un formato de fecha. Ahora, en muchas ocasiones, cuando usted ingresa valores, fechas, lo que sucede que le da es un número entero, como el que está viendo ahí, 1234, 1235, por ejemplo. Vea. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando uno ingresa fechas, no le acepta la fecha, ¿no? Que lo que aparece son números enteros. Entonces, tenemos que ir a asignar un formato de fecha para que nos la reconozca. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí vamos a ir a escoger este formato que tenemos acá, que es un formato personalizado. Entonces, lo vamos a seleccionar y nos vamos a ir a donde dice siempre, en el formato de celda, control 1, personalizada, y sería este, dmmy. Lo vamos a buscar hacia abajo. es este. ¿Ya lo encontraron? Sí, ya. Ok. Ese es el formato que tenemos para el primer, el primer, el último, perdón, el último ejemplo de lo que tenemos ahí, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Vean lo que hizo. Vaya, entonces ahí, acá tenemos el mismo formato. Si quisiéramos ver qué fecha es este número, le voy a dar copiar formato. Aquí tengo una brochita, le voy a dar copiar formato, y le voy a dar un clic acá. Miren. ¿Qué número era el otro? Entonces, algunos números tienen su significado cuando lo vamos a convertir a fecha, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos personalizar los diferentes formatos que ustedes pueden aplicar, ¿verdad? Ok. Y aquí ya nosotros podemos crear un, uy, sí, quiero ver lo que seguía. Vamos a alineaciones. Ok. Con las alineaciones, estaba explicando algo. Estaba explicando que acá, por ejemplo, si solo lo digitamos, ¿verdad? Pasa eso. Valor, tipo, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque son valores que no son anchos, no están muy anchos, ¿verdad? Entonces, eso nos hace, nos hace ingresar esos datos. Bienvenida, Rina. Gracias. Buenas noches. Perdón. Buenas noches. Ok. No, no hay pena. Sé que vienen corriendo de sus trabajos, ¿verdad? Y tenía una reunión. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos explicando las alineaciones, Rina. Por ahí les envié un par de archivos al WhatsApp, Rina, de descargarlos. Y va. Para los que acaban de conectarse, ¿verdad? Pues al igual que, por ahí, Armando también. Tratemos de descargar los archivos que les compartí al grupo de WhatsApp para poder trabajarlos. Estábamos aplicando estos formatos. Vamos a aplicar alineaciones, ¿verdad? Este archivo se llama... Quiero ver, permítanme, ya les digo. Este archivo que tenemos acá... formatos personalizados. Ese es el que van a abrir, que es el que estamos usando ahorita. Bueno, este es el que tenemos. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Bueno, continuando. Voy a seleccionar, vamos a entrar con las alineaciones. Voy a alinear primero este valor, este rango de valores, lo voy a alinear, todos son números. Dejémoslos ahí, mejor no nos afectemos, ¿verdad? Con esto, sí, ¿verdad? Estos son valores, textos, están centrados, valores de texto, están centrados. Vamos a ver, pero los títulos no están centrados. Vamos a seleccionarlos. Vamos a ir con control, control 1. Y acá a la derecha, en la segunda pestaña, dice alineación. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar, quiero que horizontalmente, en la celda, el contenido de valor y tipo, quede centrado. Ahí está centrado, ¿verdad? Pero en lo alto, está en la parte inferior, si pueden observarlo. Entonces, de acá le voy a decir que verticalmente, no esté en la parte inferior, sino que me lo deje también, centrado. ¿Ok? Y este texto que tengo acá, es muy ancho, se sale del ancho de la columna. Entonces, quiero reducirlo, ¿verdad? Quiero hacerlo que quede en lo ancho de la columna, sin tener que modificar el ancho de la columna. Para ello, desde acá lo podemos hacer, y le puedo activar la opción que se llama, ajustar texto. Le damos un clic ahí, y luego, pues, le damos ahí, aceptar. Y vean lo que pasa. ¿Ok? Funcionó. ¿Qué hicieron? Le vamos a poner negrita, para que resalte un poco más. ¿Verdad? Y ahí están. ¿Ok? ¿Pudieron hacer esos cambios en el formato del texto? Maya, este, quiero hacerlo, Oscar, este, dijo que nos vamos a la parte de alineación, luego a mí me parece, forma central, central. Sí. Lo primero, lo primero, Leti, es seleccionar el rango, ¿verdad? Ah, ok. Lo primero es seleccionar el rango. Así es. Vamos a seleccionar solo la parte del título. Del título, ahorita, sí. Y luego, y luego, y luego, y luego alineación, a mí me parece en alineación, central, vertical, inferior, ajustar texto. En alineación, acá dice horizontal, le vamos a dar central, y en vertical, también central. Ajá. Y vamos a activar, y vamos a activar esta, esta casilla de verificación, que se llama ajustar texto. Ah, ok. La activamos, y le damos a aceptar. Ajá. Al darle a aceptar, automáticamente, nos centra en lo ancho, y en lo alto, de la celda. Ok. Y, le designamos negrita, ¿verdad? Ahí está el botón de negrita. Ok. Bien, ahora, no sé si quiso decir algo, Leti, pero tenía apagado el micrófono. No, 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 así está bien. Gracias. Seleccionamos el rango, vamos a trabajar los bordes ahora. Nos vamos a la parte final, y le vamos a decir, por acá, donde dice, más bordes. Más bordes. Le damos un clic, donde dice, más bordes, y nos va a aparecer este cuadro. Que siempre está, se puede observar, que al presionar control 1, están todas estas opciones, ¿verdad? solo es de ir intercambiando. Ok. Entonces, ahí, vamos a dar una muestra, de lo que le vamos a poner, al, al rango. Voy a asignar, este borde. Miren cuál es, el segundo hacia abajo, cortado. Ok. Y ese, le vamos a poner, al contorno. Ok. Ok. Bien. Y, el color que va a llevar, va a ser un color azul. Va a ser este. O digamos este, para que se note más. Este. Azul. No es el azul oscuro, no que es un azul, entre medio claro, y medio oscuro, ¿verdad? Lo seleccionamos, y al darle otra vez, aquí quedó con el color negro, para que cambie el color, tengo que darle otra vez, contorno. Claro, teniendo seleccionado, el estilo siempre acá, ¿verdad? Que hemos seleccionado. Le damos contorno, y le damos aceptar. Ok. Ahí está, miren. Ese es el contorno. Pero en la parte interior, nos falta todavía, ¿verdad? Ok. Entonces, en la parte interior, yo quiero asignar este. ¿Ya lo vieron? Quiero asignar este. Y le digo interior. Le doy clic, en la sección interior. ¿Por qué? Porque tengo seleccionado el rango, ¿verdad? Entonces, allá en el contorno, he dejado este. Y en la parte interior, voy a trabajar con este, el segundo de arriba, a la izquierda, ¿verdad? Y le doy interior. Y le vamos a cambiar color. Ese interior va a ser un color verde. Este verde. Miren. Es este. Y ese le vamos a dar interior. Ok. Ya el color cambió. Le voy a dar, aceptar. Ok. Ahí está, miren. Voy a quitarlo por las líneas de división imaginarias. Acá en vista, líneas de cuadrícula. Ahí está. Vaya la mascota, se enojó. Vale. Entonces, ahí, pueden ver, el borde que le hemos aplicado acá, ¿verdad? Ok. Ahora, quiero aplicar otro borde acá abajo, pues de los títulos, para que se note un poquito más, sin afectar los que están, verticales que aparecen ahí, ¿verdad? Nos vamos siempre a, a los bordes con control 1, ¿verdad? Y, abajo de los títulos, como solo seleccioné los títulos, miren acá ahora la selección, la vista previa de la selección, me parece diferente. Quiero, quiero activar un borde sólido. Vamos a trabajar con este. y eso es abajo. Tengo que darle clic en este botón. Ok. Le damos un clic a ese botón y le doy a aceptar. Vean cuando le doy un clic afuera, ya me cambió, miren. Y ahí ya tengo personalizada una tabla, ¿verdad? Con formatos, en números, con formatos de alineación, y con formatos de bordes. ¿Verdad? Ya trabajamos toda esa parte. Tenemos número, alineación, ah, fuente nos falta, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a aplicar fuente. Al título le vamos a cambiar. No sé si ya hicieron lo de los bordes. Yo ya lo hice. Ok, Marco, gracias. Los demás, ¿qué me cuentan? ¿Ya lo trabajaron? Sí, sí, también. Ok. Gracias. Voy a pedir una vista preliminar de lo que me han hecho, ¿verdad? Vaya. Ahora, vamos a cambiar esto. Entonces, ¿dónde? Vamos a ir a cambiar el tipo de fuente. Acá lo tenemos, miren. En esta dice fuente, ¿verdad? Le damos un clic. Y vamos a ir a elegir un tipo de letra que no sea ni tan grande, ni tan pequeño, ¿verdad? No sé qué tipo de letra. Vamos a ver, espérenme. Uno que sea, por ejemplo, tendrán este. Busquen Amazis MT Pro Black. Lo tendrán ahí. ¿No lo tienen? ¿No lo tienen? No, ¿verdad? Vaya, busquen este, Areal Ronder MT. Volve. ¿Encuentraron? ¿Encuentraron? Vaya, recuerden que se lo vamos a aplicar lo que tengo seleccionado. ¿Y qué es lo que tengo seleccionado? Los títulos, nada más, de la tabla. ¿Ok? Entonces sería Areal Ronder MT Vol. ¿Ok? Cuando habla de Vol, vamos a cambiarle tamaño porque se pasó, ¿verdad? Vamos a reducirle. Ahí está. Cuando habla de Vol, es negrita, ¿verdad? Eso quiere decir Vol, que es un formato negrito, ¿verdad? Areal Ronder MT Vol. Y se vería así. Luego podemos cambiar esto. Si nosotros queremos, lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo en otra tabla, no en esta. Esta la vamos a dejar así. ¿Ok? No sé quién me podría mostrar uno que me muestre la tabla esta, que me pueda compartir pantalla. Voy a dejar de compartir. ¿Quién me lo quiere mostrar cómo le ha quedado? Solo uno. Yo no se lo muestro porque voy bien retrasada. Sí, sí, comprendo. Hay que avanzar ahí después del video. Muy bien, excelente. Ok. Excelente. Ha quedado bien. Muy bien, ahora nos vamos. Gracias. Ahora nos vamos. vamos a ver el siguiente ejercicio de los que ustedes ya les había cargado al grupo. ¿Verdad? En el grupo ustedes tienen por ahí otro ejercicio que les había cargado. Era este. ¿Ya lo tienen? Vamos a ponerle vamos a ponerle a esta fila un color de relleno. No se visualiza. No se visualiza. Tiene razón, no le estoy compartiendo. Espérame. Ahorita le comparto. Ahora sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, ahora sí, Oscar. Gracias. Ok. Ok, venimos, nos ubicamos ahí, presionamos Control, Shift, cursora derecha y luego nos venimos a aplicar el color de relleno que es este, celeste. ¿Verdad? Y allí aplicamos un formato a las celdas. ¿Verdad? Tienen ese archivo, ¿verdad? Ahí se lo compartí al grupo. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a proceder a aplicar este. Vamos a trabajar con este código. Allá vimos ajustar texto, ¿verdad? Vamos a hacerlo en esta columna desde arriba hacia abajo con código. Control, Shift, cursor hacia abajo nos permite seleccionar toda la columna. ¿Verdad? Ok. Ok. Bien. Entonces nos vamos ahora con Control, 1 y nos vamos a ir a la opción que dice Permítame, voy a modificar algo. ok, ahora sí. Ahí lo tenemos. Con Control, 1 nosotros entramos a las el formato de alineaciones. ¿Verdad? ok. Ahí estamos dor de fuente que ya hicimos un cambio en fuente ahora alineaciones. Vamos a alinearlo. Vamos a ajustar, reducir hasta ajustar. Así se llama esta función. Reducir hasta ajustar que es parte de los formatos de celda. Ok. Ok. Entonces, en este caso, lo van a encontrar en alineación. ¿Verdad? Y si ustedes quieren, también pueden agregar ajustar texto, pero como no hay palabras que estén más anchas de la columna, creo que sería este, reducir hasta ajustar. ¿Para qué? Para que la columna se ajuste al ancho del contenido. Ok. Y le vamos a decir que lo centre, que lo centre en vertical y que lo centre en horizontal. Ok. Entonces, ahí va a quedar centrado en ambas, en ambas alineaciones. Ok. ¿Lo tenemos ahí? ¿Reducir hasta ajustar? Sí, sí, Oscar. Al darle a aceptar, vean lo que pasa. ¿Vean? Ok. Y si no, equivale que yo también pudiera hacer esto. Miren lo que pasó. Un doble clic en la división y miren lo que hizo. automáticamente vino y redujo el ancho de la columna de forma automática. Usted puede hacer, va, miren cómo está, así estaba. Si yo le doy un doble clic, miren lo que hace. ¿Verdad? Pero el doble clic se hace, cabala la división donde aparece ese puntero que están viendo ahorita. Miren. Cabala la división de las columnas. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora, necesito, ¿qué es lo que tenemos en esta columna? ¿Qué datos tenemos ahí? En esta. Odio. ¿Qué? ¿En cuál? En esta. Ah, pago. Ok. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué tipo de valor? ¿Número? Número. Sí, ahorita es número. Pero, ¿creen que ese sería el formato que tendría que tener? ¿Moneda? Moneda, ¿verdad? Pero yo les he hecho una observación, ¿verdad? Con respecto a la moneda, ¿cuál es el formato más recomendado? Puntabilidad. Exacto. Puntabilidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo también les pasé ese dato. Porque lo alinea y este, lo, lo pone más, más presentado. Ordenado. Ordena el signo de moneda. Porque si lo dejamos así, si yo le digo que me, que me voy a seleccionar desde la primera hasta la última. Me ubico en la primera celda y presiono control shift pulsar hacia abajo. Le voy a aplicar moneda normal. Español es salvador. Ahí como ya antes había aplicado un formato contable, lo agarró, ¿verdad? Pero ¿qué pasó si hubiera hecho solamente esto? Permítame. Si yo lo convierto en número y luego le digo que quiero moneda, miren lo que pasa, el signo de moneda ¿cómo se ve? No se aline. Queda ajustado a la cantidad y así va todo desordenado. Pero si yo le pongo contabilidad, miren. Entonces, contabilidad nos da de forma estética un orden más presentable para manejar las cantidades. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de poder aplicar formato de moneda, ¿verdad? Esos son los formatos que nos estaba pidiendo por acá en la plataforma, ¿verdad? Bueno, ya ahí ya ya está el número y aquí están los de moneda, ¿verdad? Relleno ya lo hicimos, le aplicamos color naranja ya a la otra tabla y a esta le aplicamos celeste, ¿verdad? Borde ya lo hicimos, fuente, alineación y número también, ¿ok? Y ahí están, ¿verdad? Hemos aplicado formatos personalizados, ¿verdad? Formato de borde, y formato de relleno también ya lo aplicamos porque le hemos puesto color a la fila de los títulos, ¿verdad? Y por acá teníamos los personalizados. Ok, entonces esta parte ya la evacuamos, ¿verdad? Luego pues, hemos visto como un extra esta parte que les enseñé de ajustar el ancho de la columna de forma automática cuando lo ubicamos acá porque yo podía tener este ancho, miren, pero es demasiado ancho, ¿verdad? Para el contenido. Entonces, ¿qué pasa si yo le doble clic ahí decía? Automáticamente se ajusta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Ok, y tenemos el formato de moneda que acabamos de aplicar acá. ¿Qué otro podría ser? Ah, mire, fíjese que quiero cambiar en los títulos y eso, Shift, Control, Cursora, bueno, yo voy a seleccionar los títulos y le voy a aplicar un estilo cursiva. Miren cómo se verían, cómo quedaron los títulos. Control, Chip, Cursora, derecha. Le doy clic en código y di Control, Chip, Cursora, derecha para seleccionar todos los encabezados. Lo pone negrita y cursiva. Miren cómo se ve ahora. Y lo demás no se puede. ¿Cómo no se puede? Nosotros seleccionamos acá y le doy Control, Chip, Cursora hacia abajo. Luego Control, Chip, Cursora derecha. Y le digo que quiere un tipo de letra como la siguiente, por ejemplo. Vamos a ver. Queremos un tipo de letra. Podría ser este, podría ser este otro. O podría ser este. Century. o Century Gothic. Busquen el Century Gothic. Ese sí es común, creo que todos lo tienen. ¿Ya lo tienen? ¿Lo encontraron? le damos un clic y ahí estamos. Entonces, ahí le hemos cambiado el tipo de letra a todos los registros y allá los encabezados tienen un formato. Formato de relleno azul o celeste y un formato del estilo de la fuente negrita y cursiva. ¿Verdad? Eso es lo que tienen. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo, también quiero que hay otro formato que aplicar en esta base de datos. Vamos a ver. Ah, no. Bueno, ahí no quedamos. Bueno, si quisiéramos resaltar esta columna, podríamos hacerlo también. El de remesa, por ejemplo, la seleccionamos y le podríamos dar un colorcito diferente aquí. Por ahí. Y la de pago también podríamos resaltarla. ¿Verdad? Y la podríamos poner un formato suave, color suave. Ahí está. Dos columnas que son importantes. ¿Verdad? Oscar. Hola. ¿Qué sucede si yo en los nombres quisiera ponerlos por orden alfabético? ¿Los nombres? ¿Los nombres? Ajá. Aquí el nombre del vendedor, por ejemplo. Ah, sí se puede. ¿Cómo? Hagamos algo, seleccionemos toda la tabla. Control Shift, pero sin incluir los encabezados, ¿verdad? Desde ahí del primer registro, Control Shift, cursora derecha, y luego Control Shift hacia abajo. ¿Ok? Para que quede seleccionado todos los registros. ¿Ya lo hicimos? Ahora nos vamos a datos. Permíteme. Y por acá dice datos y por acá dice ordenar. ¿Ya? Pues como esta es de la época de la antigüedad, no la encuentro. Tiene que estar ahí en datos ordenar. Ahí tiene que aparecer. ordenar y filtrar se llama el grupo. Ahí está el icono ordenar, de la A a la Z o de la Z a la A. Ordenar, correcto. Ordenar. Ajá. Y nos aparece este cuadro de diálogo. Ajá, correcto. Ok. Entonces le vamos a decir que nos ordene por vendedor. Seleccionamos vendedor y le decimos que sea ese orden. Por acá tenemos otro dato que dice por color, pero como nosotros no tenemos, ¿verdad? Ni tenemos ningún otro formato más que solamente en blanco. Le decimos ahí queda valor de celda de la A a la Z. ¿Verdad? Si lo queremos ordenar ascendentemente. Y le damos aceptar. Ok. Excelente. Ok. Gracias. Bueno. Esto me mueve igual los valores, ¿verdad? Le mueve todo los valores. O sea que si, por ejemplo, si usted puede observar Francisco Quintanilla había, tenía dos, dos ventas, ¿verdad? Ok. Entonces, uno estaba por esta altura y el otro estaba al final. ¿Qué es lo que hizo? Lo ordenó FF. Correcto. Y así sucesivamente él ordena los registros que va completamente toda la información de la fila. Igual si lo quiere ordenar por fecha. Igual. Usted se selecciona, lo ubica por fecha y usted puede cambiar a un orden por fecha. Gracias. Bueno. Y luego tenemos por acá también, ¿verdad? Pues quiero ver. Bueno, por ahí creo que andamos ya con los formatos. No sé si hay otra pregunta por ahí. ¿Por qué? Las fechas. nosotros podemos determinar, podemos seleccionar y también hay formato con personalizado, ¿verdad? Por ejemplo, acá entramos a los formatos y le podemos decir personalizado. Ahí dice si pueden observar en el ejemplo tenemos día, mes, año, ¿verdad? Día, mes y año. Ok. Si nosotros le diéramos esto, vean lo que pasaría, le voy a aceptar, día, solamente un número, le voy a poner dos y le voy a poner tres caracteres en el mes y cuatro en el año. y, 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 y. Ok. De acuerdo, le puse DD 3M 4Y. Estoy creando un carajo, un formato personalizado para este, para este grupo de fechas. Recuerden que cuando nosotros queremos que nos afecte algo, tienen que seleccionar el rango, ¿verdad? De acuerdo. Ok. ahí. Bueno. Entonces, y le damos a aceptar. Vaya, miren lo que ahora hizo. En vez del número de mes, le agregó las letras abreviadas. correcto. Entonces, y lo hicimos con qué? Con un formato personalizado, ¿verdad? Bien. Entonces, de esa forma funcionan los formatos personalizados. No sé allí, este, si lo logró hacer, este, Rina. Armando. Liga, ahorita solo viendo esto y le, como ya viene. Ah, tiene que el inconveniente con el, vaya de acuerdo, Armando. Este, Marcos, ¿tiene acceso a la PC? Sí, sí, lo estoy haciendo. Ok. Wendy, ¿lo terminó, Wendy? Sí, sí, lo tengo ya, listo. Ok, qué bueno. Bueno, ¿alguno de ustedes que podría mostrármelo para ver cómo les ha quedado? Ahorita. No. No. Gracias. ¿Qué damos? Hola. Hola. Si gustas se lo muestro. De acuerdo, de acuerdo. Ok, le voy. ¿Se ve? Muy bien, sí. Sí se ve. Formato de moneda. El ancho de la columna. El número de remesa. Muy bien. Excelente. Por acá también Wendy nos acaba de compartir cómo le quedó. Muy bien. Gracias Leti. Y acá vemos el de Wendy. Ok, ahí tenemos los formatos. Muy bien Wendy. Ok. Bueno. Ahí estamos bien entonces. Bueno, no sé si hay preguntas chicos, pero ya son más ocho en punto. No sé si hay alguna pregunta, con gusto podemos contestarles. Por mi parte todo está bien. Gracias. Ok, ok. Vamos a ver. Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá y pues nos vemos el día luna, si Dios permite, con la sección 3, ¿verdad? Para que podamos continuar con el desarrollo del curso, agradecerles a los que estuvieron presentes, ¿verdad? Y revisen el video. Hoy sí va a estar ya grabada la sección 3, la que tenemos ahorita, la cual pues va a servir como una retroalimentación. Yo les dije que les traía un archivo diferente al que vimos y en efecto les compartí dos, ¿verdad? Para que pudieran ver. Se nos quedó uno por ahí que está en la segunda hoja. Quiero mostrarles ahí. Es este. Por acá está. Hoja 2. Que era este, que íbamos a trabajar unas. Pero ahí solo era de activar sangría, ¿verdad? Por ejemplo, este, hasta ahí, tenía una sangría. Y eso se trabaja desde acá. Solo era este. Y este, como es ya hijo de este, tiene que ir más adentro. Utilizamos la sangría. Y iría de esa manera. Luego, este, hasta ahí, también llevaba solo una sangría. Y el siguiente ya llevaba tres sangrías. Ahí estamos. Dos sangrías. Y así sucesivamente, pues, pues, solo era de ordenar. Para que vieran que también, pues, en Excel podemos publicar como tabuladores, ¿verdad? Entonces, esos son los detalles. Pero eso, pues, no es mayor relevancia. Lo que hemos visto, pues, es de mayor importancia que con lo que trabajamos casi a diario, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, agradecerles por la atención prestada, por estar en esta sesión. Y desearles, pues, un feliz fin de semana, ¿verdad? Nos vemos el próximo lunes, si Dios permite, ¿verdad? Gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. 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 Buenas noches.